En la competencia de natación seguimos acá viendo este gran ambiente que se vive en la ciudad deportiva Balnear de San Carlos información que les presenta Publicidad Román, que le ha dado cobertura enorme a los Juegos Deportivos Nacionales, Zona Norte 2015 Vemos a los muchachos como se entregan y dan todo de sí en lo que es la disciplina de natación Oigan que ambiente, oigan que ambientazo Ambientazo acá a nombre de Hotel Castilla Arenal con gran vista al Volcán Arenal, con gran vista al lago, Hotel Prilú, Hotel Castilla Arenal.com Ahí tenemos la medalla de bronce, medalla de bronce en este momento Medalla de bronce a nombre de Costa Rica Sky Venture que sale en el carril número 3 Carril número 3 y en el 4 tenemos plata En lo que es la representación de la natación que se vive acá en la ciudad deportiva Balneario San Carlos En la cobertura de Publicidad Román a nombre de Repuestos Chavarría y Laboratorio Clínico del Dr. Gustavo Hernández Vamos a ver si nos trasladamos a la prevención para que tengan más prevención A nombre de Costa Rica Sky Venture, visitos en Facebook como Costa Rica Sky Venture Y por supuesto a nombre de Medicenter Fortuna, Farmacia y Clínica Especialidad Médica Publicidad Román presente en la prevención de natación ¡Gracias! ¡Gracias!